La Secretaría de Protección Social en atención a las molestias sanitarias presentadas por los ciudadanos de diferentes sectores de la ciudad realiza control de plagas roedores en los predios del municipio que se encuentran en alto riesgo de presentar este tipo de plaga como lo es la ribera del río Jordán y algunas cárcavas donde se ha evidenciado la presencia de roedores. ¿Qué finalidad se hace este programa? La finalidad del programa es manejar la salud pública, evitar que nuestra ciudadanía tenga problemas de salud estamos enfatizando que es importante para la comunidad hacer un manejo responsable de todo lo que es residuos para evitar y así poder controlar lo que es el control de plagas. Dentro de la programación nosotros hacemos este control anual pero cada año se hacen tres fases. En este momento nos queda una última fase que se va a realizar en el mes de diciembre cubriendo los 75 puntos que tenemos específicos dentro de la ciudad y sin embargo si llegan nuevas solicitudes vamos a atender nuevas solicitudes también. El control de roedores se basa en la determinación de las señales de presencia de estos animales por medio de la identificación de madrigueras, presencia de excrementos, pelo o grasa natural que dejan a su paso y que sirven de evidencia a la inspección. Luego de la identificación se hace la evaluación de la cantidad de madrigueras para la aplicación de cebos rodenticidas, se realizan inspecciones periódicas para revisar el consumo del cebo y evaluar la efectividad del control. Yo agradezco inmensamente a la alcaldía y a las entidades que están hechos cargo sobre hacer estas limpiezas extemporáneamente, que ojalá las hicieran por ahí cada mes, cada dos meses porque nuestros niños están siendo muy afectados con las epidemias que producen las ratas y todos los demás insectos que contaminan el sector. En cumplimiento a las actividades de zoonosis y salud pública se realiza el programa de fumigación de artrópodos y control de roedores, el cual se realiza en tres fases. La última fase se realizará en la primera semana de diciembre.